Los códigos QR fueron creados en 1994 por la compañía japonesa Denso Wave. Se trata de un sistema de almacenamiento de información en forma de matriz de puntos bidimensional. Estos, al igual que los códigos de barra, surgieron como una alternativa para identificar las líneas de producción de una fábrica, pero en la actualidad su uso se ha traspasado a otras fuentes como la publicidad. Aunque en México su uso en campañas publicitarias aumentó en 2011, estos no han sido empleados de forma correcta, pues en muchas ocasiones solo han servido para generar tráfico a sitios que no están adaptados para ser visualizados en dispositivos móviles. Si estás interesado en generar tu propio código QR, en Internet existen muchas opciones gratuitas, entre las que destacan SemaCode, CAIWA, Enigma o ScanLife.